Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo gameplay de Black Ops 2 Estamos aquí en el modo de rebota rebota Que lo he jugado muy pocas veces Y bueno, ya esta partida ya esta empezada Pero bueno, así ha estado bien Como el título mismo lo dice Es una humillación, pero ya veremos de que va esa humillación Bueno, aquí vemos, me empiezan matando muchas veces Me están dando una paliza ahí Este, este, ahí, me vuelven a dar Y va muy, muy, muy mal ahí Va, uno, dos Y bueno, vamos a ver si por arriba se les puede dar Yo he tirado por arriba ahí a probar A probar suerte, sí Y bueno, ahí vemos Me gasto todas las balas Ahí viene uno por aquí Vamos a pillarle Vamos a pillarle Y nada, nada, nada Le pillamos, bien Le pillamos ese vino otro Le pillamos también Ahí ya empezamos un poco ahí Y vamos a matar, vamos a matar con esto Que esto mata Bueno, ahí vemos otro Nada, nada Que no, que no da Que no da Y le mato Le mato a ese también Y bueno, ahí ya empezamos ahí Una buena Y a este le mato Pero me acaba Tirado un ballastazo ahí Y me acaba matando A este le doy y me da O sea, le doy y me da Menos mal que le diga Al final Bueno, este es un modo raro O sea, es que hice un poco Si te humillan Y si vas primero Te humillan Y te bajan al penúltimo Último puesto Eso jode Una barbaridad Me jode muchísimo Bueno, a este le humillo Le bajo Digo, madre mía Como se debe haber sentido A mí humillan marian Muchas veces me han humillado aquí Y no mola nada O sea, te cabreas Muchísimo Te cabreas ahí Yo Me desquito ahí Con el teclado De la rabia que me da Bueno, ahí vemos Este le intento humillar No os puedo No puedo Y me acaba dando O sea Acá hace uno de esos Comandos de esos ahí De cuchillo Que está a 8 metros Y me da Y este también O sea, está ahí a 10 metros Y me acaba dando Bueno, no pasa nada Vámonos por aquí arriba Vámonos por aquí arriba Ahí le veo Le veo Nada Nada Otra vez en el mismo sitio O sea, ya le podía haber dado A él Y ahí me acaba dando Ahí Vámonos por ahí Que salgo a lo de este Desamolar a este Nada Nada Y nada Me acaba dando otra vez Digo, joder Con lo bien que iba Me empiezan a dar otra vez Estos Y ahí viene Este me está esperando Y le humillo Y ahí Man, dos humilladas Fue muy buena Esa Este sabía que me estaba esperando Ahí lo sabía Lo sabía Este iba Y, o sea Este iba la veado Pero Digo, bueno O sea, no sé dónde está Menos mal que se pone la esquina Donde no se puede mover Y le puedo dar Después viene este Después viene este Nada Sácalo a la ballesta Sácalo a la ballesta Que no puedo Que no le doy Me voy, me voy Mejor antes de que me empiece a matar Me voy Me escondo por aquí Me voy Al otro spawn Empiezan a verme Nada, que viene Y a la final Me acaban dando otra vez Ya iba segundo Ahí Digo, aquí está uno Aquí está uno Le doy Que la Le di Una buena Ahí A este O sea, a este Este Mancada Mancada total O sea, a este Está del suelo Y no le consigo dar De ninguna forma Me acaba acuchillando Lo bueno Ahí ya quedan Veintis Cuatro segundos Iba catorce Diez Primero A este le mato Le mato A este la cuchillo Dieciséis Diez Primero Todos humillados Voy primero Voy primero Y lo que pasa Claro Lo que pasa Esto es lo que pasa Me humillan A la falta de cuatro segundos De ganar la partida Me humillan Y me dejan el penúltimo O sea Una humillación total Ahora Si sale la repetición O sea Una humillación total De que voy primero En una partida empezada O sea Se humilla todo el mundo Humillo dos veces Voy primero Y a la final Me humillan Y quedo último O sea Último penúltimo Y me jodió bastante Me ha jodido muchísimo Y a subir una En la que humilla Y a todos A saco Bueno chicos Esta era la humillación No humillo Me acaban humillando Pero bueno No pasa nada Y estas cosas suceden Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima